...por detrás de la pica que está detrás de vosotros, la primera vez, ¿vale? Voy a hacer el ejemplo con uno. Él coge la bola, él se ve en el suelo, la coge, viene para acá, pasa por detrás de esta pica y ya sigue el recorrido en el sentido de la... ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Le hago el recorrido! Y ya hace todo el recorrido en el sentido de la... No, no, en la vuelta no hace falta. En la vuelta no tiene que pasar por ahí, sino que tiene la gente, la otra no tiene para acá. ¿Vale? Pero tiene que pasar por detrás. Aquí se ve en la suposición y ya. Y cuando vuelve a hacer la suposición tiene que pasar por debajo de las piernas del tono, por debajo de las piernas, y en el balón, si ha dicho tres, lo que sea, pone el balón a la del tono. Y si lo que he dicho es previa, que es que el balón a la que cae y él se pasa al último de la vuelta para pasarle desde cualquier. ¿Pero entender? ¿Pero entender? ¿Para? Pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando ella lo hace, no, hace por debajo, da su cuenta y se mete por debajo o tiene que volver... No, en la última no. 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 En la última no. Se duele todo? Vamos a hacerlo todo a la vez. Mira, medio, 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 una, hasta aquí. Hacelo a tú. Andara. Marcha, marcha, marcha. No es competitiva. Trujillo, Trujillo. 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 Trujillo, Trujillo, Trujillo. Trujillo, Trujillo. Trujillo, Trujillo, Trujillo. Trujillo, Trujillo, Trujillo. Trujillo, Trujillo. Trujillo, 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 Trujillo. Trujillo, Trujillo, Trujillo. Trujillo, Trujillo, Trujillo. Trujillo, 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 Trujillo. Trujillo, 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 Trujillo. Trujillo, 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 Trujillo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.